¿Qué tal queridos amigos? Seguimos acá, sí, acá, ¿dónde estamos Ricardo? En la Feria Municipal del Libro de Merlo, en el Parque Municipal Néstor, no, Presidente Néstor Kirchner, en el Tejadito, acá, en la Cuarta Edición, que muchas, ¿eh? Qué barro, estamos acá con un querido amigo, ¿eh? Bartón, de los Tonsopelos, sí. Muy bien, de la Universidad Nacional del Oeste, la UNO. ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Gastón Sotero, del Secretario de Bienestar y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Oeste. Bueno, yo soy Diego Blanco, el coordinador del programa UPAMI de la Universidad Nacional del Oeste, y le voy a comentar un poco de qué trata el programa. Es generar un espacio donde todos los adultos mayores puedan acceder de manera gratuita a la universidad a participar de distintos cursos y capacitaciones. Entre ellas tenemos talleres de tecnología que tienen que ver con computación y manejo de celulares, idiomas, italiano e inglés, talleres que tienen que ver con el área de historia, personal famoso de la historia, historia argentina, grandecitos de la historia. Después tenemos el área de la salud, lo que es salud integral y envejecimiento activo. Y así diferentes capacitaciones que se van dando, como estimulación cognitiva, que es muy demandado, como dije antes, pueden acceder de manera gratuita todos los adultos mayores del partido de Merlo a la universidad. Bárbaro. Que estaría ubicada, me habías dicho, en la sede central. En la sede de rectorado, está ubicada en Belgrano 369, en la ex sede de golf. Igual, digamos, tenemos distintas sedes que se distribuyen en... Claro, que esa es la exterior, la que está en San Antonio de Padoa, cerquita de la estación. En San Antonio de Padoa, detrás de la estación. Detrás de la estación. ¿Cómo para gestar, asegurarnos? También, digamos, lo que estamos informando es nuestro programa de becas internas para estudiantes de la 1, que son con recursos propios de la universidad, que son para los inglesantes de las becas impulsos, y también para lo que sería, a partir del segundo año en adelante, las becas para alumnos avanzados, que se dividen en dos, en el estímulo y la de excelencia académica. Ajá. ¿Estas becas cómo se pueden acceder a través de qué...? Bueno, para acceder, en principio, bueno, hay que ser alumno regular. Sí. Y, bueno, cumplir con los requisitos mínimos, que es de estar inscrito a las materias para los ingresantes, estar inscrito a las cuatro materias que ofrece la oferta académica, y, bueno, en realidad pasa... Tiene que cumplir ciertos requisitos, y nada más para los acceder y estamos haciendo alumno regular. Claro, o sea, es relativamente fácil, digamos, ¿no? No, no es el... Lo complicado es como todo, bueno, la concurrencia, ¿no? Porque, bueno, estudiar no es cosa fácil, pero tampoco difícil e imposible. Bueno, la universidad pública y gratuita, y van a ser de la comunidad. Claro, 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 claro. Bueno, entonces el dinero no es una excusa para... Para... No, 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 es... No, no, hay que tener voluntad y, bueno, la uno... No importa que sea decirse del mayor o suceso grande o no, siempre es importante estudiar. Claro, claro, Gastón, claro. Bueno, no sé, ¿usted, Patri, algo se le ocurre? ¿Nada? ¿Está bien? Bueno, le agradecemos la buena voluntad acá del personal administrativo, administrativo lo que están acá en la feria del libro de la matanza claro claro de la estación somos de la matanza pero vamos a morir gracias gracias gastón gracias a todos visiten el stand no tengo número debe tener un número tiene el número al lado de la sala el eternauta en la feria del libro de de merlo visiten el stand de la universidad nacional del oeste pública gratuita la 1 patria